Música Ay pues no sé, estoy emocionada y sé que escogí muy bien Música Música Misela te quiero decir que te amo con todo mi corazón Espero hacerte muy feliz Espero estar siempre contigo Siempre vamos a estar juntos Música Música La más feliz de la vida Música 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 Yo solo quiero decirte que gracias por estos momentos Estoy muy feliz Estoy emocionada y sé que escogí muy bien Estoy enamorada y me encantas Quiero que estemos felices siempre Música Me has hecho más feliz de lo que yo pensé Música 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 Gisela Romero Gisela Romero recibe este anillo como signo de mi amor Y de que siempre te seré fiel En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Música Recibe este anillo como signo de mi amor Y de que siempre te seré fiel En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Música Música No como así como luchando Música Música Tengo el amor el amor La bendición del amor Dilece mi pleno amor Música Dios cuanto te amo mi cielo Dios te bendiga Dilece mi amor Y tengas una hermosa familia no te quiero espero formar una linda familia y claro que es ser muy muy felices no te quiero